Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Gran Turismo 7, soy Mero Soler y hoy os traigo información acerca de la nueva actualización 1.36, creo que es la actualización de julio, vaya, que al final no ha acabado cayendo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Esto qué significa? ¿Se viene algo bueno en la próxima actualización? ¿Ha pasado antes? ¿Qué ha pasado cuando ha pasado antes? Y también os quiero aprovechar para haceros una pregunta, bueno, comenzamos No ha habido absolutamente nada, hay algún rumor, algún eventillo así que puede haber de la película de Gran Turismo y como sabemos se ha retrasado, ayer se anunció que la película se ha retrasado y también se anunció que puede que llegue un nuevo diseño de un coche al igual que hicieron con el Lexus de Igor Fraga hace unas semanas probablemente, bueno probablemente no, van a meter al juego la variante del Nissan GT-R de 2018 de la que van a llevar en la película de Gran Turismo, vaya, va a ser la misma, ¿vale? Así que bueno, eso chicos, esto de que no haya actualización, o sea, normalmente lo normal es que siempre cada mes tengamos alguna actualización y cada mes tengamos coches nuevos, ¿no? Eso como mínimo Pero ha pasado una vez antes que no ha habido actualización un mes Pero al mes siguiente hemos tenido muchos coches, circuito y circuitos Vino el circuito de Gran Valley, la última vez que no hubo actualización cuando tocaba Vino el circuito de Gran Valley Y creo que también metieron los Super Fórmulas Y también metieron un par de cosas más Creo que fue actualización, si no me acuerdo, antes lo he revisado pero ya no me acuerdo Pero eso, que normalmente cuando no hay actualización significa que probablemente va a venir Va a ser la siguiente, va a ser gorda Porque al menos así fue la única vez que tuvo ese caso, ¿no? Que a lo mejor no, a lo mejor fue dignamente casualidad Pero yo creo que más o menos debería de ser así No les dejamos un mesecillo ahí de que descansen Pero luego te traen algo bueno Al menos así por la última vez que nos llegó Gran Valley, ¿no? Entonces, yo os voy a dar una pregunta a todos Os voy a preguntar algo a todos los gentes que estéis aquí viendo ¿Vosotros qué preferiríais? ¿Que hubiese una actualización con tres coches solo al mes? ¿O que hubiese una actualización cada dos meses? ¿Pero que trajera circuito y más coches? De lo normal Yo realmente eso me gustaría saberlo, ¿no? Si queréis contenido todos los meses pero de menos calidad O contenido, vaya, o contenido casi nuevo como el que solemos tener aquí Adiós Subaru O queréis contenido más grande pero con más plazo de tiempo Que eso es supuestamente lo que va a pasar También hay rumores que yo creo que si no lo hacen serían bastante tonto por su parte O parte de Polyphony, el no hacer esto Que sería hacer un evento de la película de Gran Turismo 7 Como ya sabemos, la película ya va a haber algo relacionado de la película con el juego Que es el Nissan GT-R 2018 de la película Va a estar en el juego Es el mismo del coche de aquí pero con otro color Ya está, o sea, es igual No es un coche nuevo como tal Entonces, pues por lo menos vamos a tenerlo aquí en el juego Ese detalle de la película Pero realmente creo que sería muy... Muy... Digamos... A ver como lo digo de forma correcta Muy flojo por parte de Gran Turismo Que aprovechando la película Solamente sacasen un color del coche O sea, la verdad es que eso me parecería muy, muy flojito La verdad Y muy, muy flojo por su parte, ya te digo Entonces yo creo que lo suyo Sería que sacasen un evento de la película En plan, como unas misiones como las que sacaron en el día del 25 aniversario Que sacaron unas carreras Que eran con el Suzuki Escudo en Willow En Willow Un coche especial que regalaban con el juego Y también unas misiones en Spa con los GR3 que te van dinero Yo creo que algo así sería lo mínimamente aceptable Podrían sacar un café basado en la película O una campaña basada en la película En la que somos el piloto este de... El piloto este de la película protagonista Y tenemos que hacer las carreras que él hace Contra los coches contra los que él corre La verdad es que estaría muy guay También que metáis en el coche de la película El LNP3 que aparece, creo Pero eso ya soñar demasiado, creo yo Para Gran Turismo Para lo que Gran Turismo no suele dar Que ojalá, no, es espectacular Pero para lo que Gran Turismo no suele dar Realmente yo creo que eso es soñar demasiado, ¿no? El tema de pedirle todo lo de la película La campaña de la película yo creo que es demasiado Y no van a poder hacerlo A pesar de que es una oportunidad espectacular Para traer contenido al juego Y para traer gente al juego Que a lo mejor lo hacen, ¿eh? A lo mejor lo hacen Y yo me estoy... Pero es que no me quiero emocionar demasiado Con esta gente porque sabéis cómo son, ¿no? Entonces, bueno A ver qué suben A ver qué hacen A ver si tenemos alguna cosa Pero ya os digo que la única vez Que no hemos tenido actualización En un mes Al mes siguiente Ha sido una burrada También dicen que la actualización Va a salir el 10 de agosto Y hay rumores Porque el 10 de agosto salía la película Y dicen que Se va a hacer la actualización Para hacerla al mismo día que la película ¿No? En plan, para que salga al mismo día que el juego Que la película Tener el Toyota nuevo O el Toyota Morizzo Que es el que van a meter Qué cosazo, por Dios Entonces, pues eso, ¿vale? Van a meter el Toyota Morizzo Van a meter lo del Nissan GTR De la película Eso es todo lo que se sabe por ahora Pero, ya te digo Está ahí lo de que salga el 10 de agosto Con salía la película Pero la película se ha retrasado Así que a lo mejor Sale el mismo día Que la actualización de agosto No lo sabemos bien Pero yo solo digo Que la única vez que ha pasado esto Hemos tenido una actualización muy buena Que fue la 1.92 La 1.92 fue la de Audi RS5 La 1.92 fue la de los Superformula Que miren, los Superformula El Mercedes AMG Bueno, el Mercedes AMG-64 creo Bueno El caso es que Bueno Es malo que no haya actualización este mes Sí, pero Realmente Si es para que nos traigan Una mejor actualización La verdad es que Me parece bien O sea, me parece bien Que si no la ponen ahora Para ver Unos mejores Unas mejores Una mejor calidad Del contenido que va a venir ¿No? En la siguiente Pues la verdad es que Bueno También os recuerdo Que está pendiente Esa resistencia de 24 horas Que llevamos sin recibir misiones Nada más de un año Una Un surtido de misiones De las películas También estaría muy bien La verdad Bueno Dejadme en los comentarios Combinadís chavales Dejadme en los comentarios Que pensáis que va a pasar Que pensáis que no va a pasar El día 10 Eh El día El último juego Desde cada mes Como siempre Sacar algo de la película Nada de la película Nada de misiones Bueno Ya os lo dejo A vuestro parecer Eh Yo os he informado Con todo lo que sé Y lo seguiré haciendo Así que dale un buen like Y suscríbete para más Información Más carreras Directos y movidas De Gran Turismo 7 Y yo fui Manuel Soler Hasta la próxima Bye bye chavales Bye 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 Chau Chau ¡Gracias!